Me acuerdo cuando llegué a los Estados Unidos, mi mami me había pintado mi cuarto y una de mis cosas favoritas era todo lo que fuera de Disney porque mi mami siempre me mandaba como juguetes de Disney y cuando llegué y entré a mi cuarto, mi mami me lo había pintado verde, me había pintado las esquinas de la pared con Tinkerbells y era algo muy muy bonito y me encantaba nada más entrar a mi cuarto y ver que mi mami me lo había pintado y hasta luego cuando nos volvimos también mis papis me pintaron mi pared y me escribieron mi nombre y le pusieron como una coronita, pero sé que pintar es algo que les gusta mucho a mis papis por eso esta clase estaba muy emocionada porque no nada más íbamos a estar pintando pero sé que también íbamos a estar platicando y la cosa que mi mami me dice que luego me cuenta de su juventud las travesuras que ella hacía y luego me preguntan, Ash, tú no tienes historias que me quieres contar y le digo, pues les digo todo, no sé, ¿qué quieres que te diga? y yo no soy así como rebelde que me vaya de pinta de mi clase o así cosas así sé que mi mami no hace pura broma con ella pero estando en esta clase me enseñó que a lo mejor yo no soy así tan artística como mis papis lo bueno que sí tuve paciencia porque mi cielo no me estaba saliendo muy bien y el de mi mami aunque traía a alguien un brazo y luego le tenía que dar de comer de todos modos le salió bien bonito y también estábamos un poquito atrasadas porque llegamos 10 minutos tarde a la clase pero yo pensando que, oh, no hay problema, está bien cuando llegamos ya la muchacha, la instructora ya había hecho casi la mitad del painting que teníamos que hacer yo y mi mami estábamos como atrasadas un poquito pero lo bueno que otra muchacha nos está ayudando y nos está diciendo oh, estos son los colores que tienes que mezclar, esto es lo que tienes que poner en el, ¿cómo se dice? en el traste y todo así pero todo salió muy bien, íbamos a nuestro paso y no nos sentíamos apuradas porque también todos estaban como medios perdidos y nos encantó mucho esta clase y ahorita estaba buscando otros lugares que puedo ir con mis papis como el lugar que fui hace unas semanas donde puedes pintar tus platitos o también encontré otro lugar donde tú puedes hacer tu plato como desde el principio con el pay y luego lo pones en el horno y así y luego ya lo pintas y esas colitas se me hacen muy padres y sé que también podemos llevar a mis hermanitas que se distraen, que se diviertan un ratito y estuvimos ahí como unas 3 horas pintando pero nos la pasamos bien padre y lo bueno que Ali estaba calmadita creo que se despertó como los últimos 30 minutos que estábamos ahí pero todo el mundo se nos acercaba y la estaba viendo y la quería agarrar, nos tomaba y luego cuando llegamos a la casa y le enseñamos nuestra pintura a mi papi le dijimos, ok, tienes que, a ver, decirnos cuál es el de quién y él nos dice, luego, luego, oh, ese es tu mami porque tu mami le puso esos detallitos y tú no le pusiste y yo como, oh my gosh, tienes razón